Miren, hace un año estuve en esta tarima y no me imaginé todo lo que iba a pasar. De verdad que todo esto es una bendición. Y bueno, quiero arrancar y compartirles un poquito lo que hemos venido a hacer aquí. Pero yo para arrancar te quiero decir una cosa. La persona que te invitó es una persona de tu confianza, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Te haría daño esa persona? ¡No! Bueno, entonces yo te voy a compartir un poquito mi experiencia y de por qué yo estoy aquí y por qué hoy día tú estás aquí junto a un equipo maravilloso que se llama el Extreme Team. Entonces para arrancar por favor, todos los socios, todos, un fuerte aplauso a los invitados. Vamos a arrancar con fuerza hasta mañana. Por favor, esta tarde. Listo, miren. Yo acá les voy a compartir, les voy a compartir por qué yo estoy aquí. Y le he llamado a esta conferencia, a esta presentación, Emprender para Trascender. Ya le he llamado a Emprender para Trascender y te lo voy a comentar por qué. Y yo quiero arrancar con una pregunta. Quiero que hoy día te preguntes. ¿Ya? Yo soy un joven de 26 años, ingeniero de profesión y que hoy día te quiero compartir un poquito de mi historia y por qué es importante emprender. ¿Por qué es importante emprender? Quiero que te hagas una pregunta para arrancar muy importante. ¿Qué tan cerca estás de tus sueños? ¿Qué tan cerca estás de tus sueños? Pregúntate hoy, ahorita, en este momento. ¿Qué tan cerca estás de tus sueños? Pregúntate si hace 20 años o hace 5 años, ese joven o ese niño estaría orgulloso de la persona que está sentada en esa silla. Quiero que te preguntes hoy día si lo que estás haciendo todos los días te está acercando a donde tú quieres llegar. Quiero que te vayas hoy día con muchas preguntas. Mira, y yo te quiero lanzar ahí la primera pregunta. Si lo que estás haciendo hoy día te acerca a lo que tú quieres llegar. ¿Estás feliz? Quiero hacerles una pregunta a los socios del Extreme Team. ¿Están felices? ¡Sí! ¡Qué bonito! La idea es contagiar esa energía, esa vitalidad que tenemos nosotros como equipo. ¿Ya? Y miren, yo les quiero compartir un poquito de mi historia. Yo vengo de un lugar que se llama Huaycán. No sé si lo conocen, aunque sea por la televisión, no ven, no sé. ¿Ya? Huaycán. Yo, cada vez que yo empezaba a estudiar muy fuerte, mamá siempre me decía algo. No sé si le han dicho a ustedes esto, ¿ya? Pero me decía, Jorge, tienes que esforzarte mucho. ¿Te dijeron eso a ti o no? ¡Sí! ¡Bacán! ¿Te dijeron qué tienes que hacer? ¿Estudiar muy fuerte? ¿Te dijeron eso o no? ¡Sí! Tenías que también ir a la universidad. Bueno, ¿a quién te han dicho eso? ¿Vas en la mano? Bueno, buenísimo. Todo eso me dijeron a mí también. ¿Ya? Y esa era la receta que la familia me había puesto para poder sacarla adelante. ¿Ya? Poder sacarla adelante. ¿Ya? Y ellos, ¿por qué sentido me querían mandar a la universidad? ¿Por qué la familia me quería mandar a la universidad? Hazte esa pregunta. Porque querías que tú tengas un empleo, ¿cierto? ¿El empleo que te paren poquito o bastante? Poco. Poquito. ¿Que trabajes muchas horas o pocas horas? Que te paren bien. Que te permita viajar, no sé. Eso era lo que quería la familia para mí. Bueno, yo la seguí. La seguí. Seguí esa receta. Me convertí en el mejor chef que podía ser. Y como no había dinero, lo que yo tenía que hacer era postular a una universidad nacional. Y bueno, gracias al esfuerzo, gracias al enfoque, en el estudio podemos ingresar a una universidad que se llama la Universidad Nacional de Incalería. ¿Ya has escuchado esa universidad? Sí. Puro loco estoy ahí, ¿no? Ya, yo quería hacer que se leo loco, también quería estudiar ahí. Bueno, terminé la universidad en el año 2009. Y quería empezar yo una carrera corporativa. Eso era lo que yo quería hacer. El mejor en lo que yo había estudiado. ¿Alguien comparte eso conmigo o no? Sí. Tú puedes venir de la universidad, ¿querías ser el mejor o no? Sí. ¿O quieres ser el mejor en lo que haces o no? Buenísimo. Eso era lo que yo quería hacer. Y bueno, terminé la universidad y empecé a trabajar en una consultora a la que yo de verdad agradezco muchísimo esa oportunidad que tuvo porque aprendí mucho. Se llama Jerez. Una vez que estuve trabajando ahí, yo que soy una persona que me gusta mucho salir a él, que me gusta trabajar, soy una persona que me gusta trabajar mucho, empecé yo a buscar otra oportunidad porque a mí me pagaban 1.200 soles. ¿Quién siente que lo que gana es lo que se merece? ¿Se merece más o no? Sí. ¿Se merece más o no? Sí. Bacán. Yo sé que tú te mereces más. Yo también me merecía más. Y fue así que encontré en pleno una consultora transnacional que se llama Pricewaterhouse. ¿Ya? Y empecé a trabajar fuerte, trabajar fuerte, trabajar fuerte, a ascender, ascender, ascender. Y bueno, llegué a ser consultor sin iros de esa compañía y me empezaron a pagar, creo yo, para ese momento en que yo estaba, 4.000 soles al mes. ¿A quién le cae 4.000 soles al mes con 24 años? Háganos, bueno, ¿eh? Hasta más guapo se venía, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, arranqué una carrera corporativa y empecé a ascender, pero pasaba algo. Pasaba algo cada vez que yo ascendía. Cada vez tenía yo más responsabilidades, más trabajo que hacer, más gente a mi cargo y sobre todo yo ya no podía disponer de mi tiempo porque yo tenía un trabajo en el cual era un cargo de confianza. ¿Han escuchado los cargos de confianza? Sí, ya no tienes horario, ¿cierto? Eso me pasó a mí. Y empecé a trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche. Así estuve cerca de dos años en esa compañía. Pero empezaban a hacer algo dentro de mí que ahora te voy a compartir. Yo ya quería salirme de ahí y empecé. Y luego te voy a comentar eso. Empecé a hacerme preguntas. Y quiero que te hagas una pregunta más. ¿Ya? Quiero que te hagas una pregunta más. Yo sé que tú tienes sueños. ¿Tienes sueños, sí o no? Sí. ¿Lo escucho, sí o no? Sí. Perfecto. ¿En cuánto tiempo vas a lograr tus sueños? Ponle una meta, un año específico en el que lo vas a lograr. El problema de mucha gente es que tiene muchos sueños pero no tiene el tiempo específico en el que lo va a lograr. ¿Y saben qué pasaba? Yo dije, yo quiero comprarle una casa a mi mamá que cuesta 300 mil dólares. Medio millón de soles. El padre pobre me lo dejó en la mesa y me dijo, este señor tiene un mensaje para ti. Y yo creo que tú, que andas quejándote del trabajo, de trabajar las 12 horas, andas quejándote, tiene un mensaje para ti. Y yo estaba con mi cara así y dije, bueno pues, todo regalo, bienvenido, ¿cierto? Y este señor me empezó a hacer más preguntas que son las que yo decía, quiero que tú te vayas con esas preguntas. Ese señor en ese libro decía que hay gente que trabaja por la plata pero también hay gente que hace que el dinero trabaje para uno. Ese mensaje poderoso me quedó en la mente. Y yo decía, ya sé que esto no me va a permitir comprar la casita de mi mamá. Ya sé que aquí, por más que me esfuerce mucho, nunca voy a poder ganar más que mi jefe. Que yo lo quiero mucho, por cierto. Pero me hizo muchas preguntas y me hizo a mí empezar a volverme un adicto, entre comillas adicto, a leer sus límites. Y hoy día, por favor, quiero que le regalemos unas fuertes palmas a las personas que te invitaron a este evento. Dicen, hay una bendición, ya estás aquí en este evento, es por algo, nada pasa de casualidad. Y déjole un fuerte palma a todos, por favor. Quiero que por favor le regalemos unas fuertes palmas y para ofrecer. Este señor, este señor me decía algo muy poderoso. Decía que existen personas que tienen ingresos lineales y personas que tienen ingresos residuales. Y te voy a compartir porque ese mensaje a mí me pareció muy poderoso. Él decía que hay un tipo de persona que es el empleado. El empleado. Que es el empleado, una persona que entrega su tiempo por dinero. Si tú no trabajas como empleado seis meses, ¿sigues ganando plata? No. No, ¿cierto? Y este señor tiene una definición que me encanta sobre la riqueza. Y quiero que hoy día saques tu riqueza en tu mente. A ver, ya vas a sacar la riqueza en tu mente. A ver, mira. Este señor dice que la riqueza, la riqueza se mide por cuánto tiempo tú puedes vivir si hoy día dejas de trabajar. A ver, saca tu riqueza. Saca tu riqueza. ¿Cuántos días puedes vivir? ¿Cuántos años? ¿Cuántas décadas puedes vivir si hoy día dejas de trabajar? Si no pasas de mes, estás esperando el fin de mes, hay algo que está mal. Y hoy día tenías de niñas de suyo. Así que vamos a compartirte esto. El primer tipo de persona es el empleado. Yo fui empleado, traté de seguir la receta y fue muy, avanzar, avanzar muy fuerte. Pero después una vez que me cansé y comiendo este señor, dije, oye, voy a ser otro empleado. Como yo tengo todas las habilidades de consultoría, negocios, asesoría de negocios, mejor pongo mi negocio. Y puse el negocio con un amigo. Y me convertí en un consultor independiente y me volví autoempleado. Ahora tenía practicantes en mi carro, tenía gente en mi carro, pero había un problema. Yo, cada vez que no trabajaba, igual no van a hablar. Yo, cada vez que ya no quería revisar ningún informe, no van a hablar. Yo tenía que estar ahí, ahí, ahí para generar ingresos. Y yo era parte del 95% de personas del mundo que tienen un empleo y un autoempleo. Y yo dije, algo anda mal. Me gusta lo que estoy haciendo, pero no tengo tiempo ni dinero. ¿Quién es? Por favor, quiero que hacen la mano de corazón. ¿Quiénes son trabajadores? Muy trabajadores. Gente muy trabajadora. A ver, gente que le gusta hacer las cosas bien. Ya los demás no, ya, pero no importa. Gente que le gusta hacer las cosas bien. Si tú trabajas mucho, ¿no debías tener mucha plata? ¿Sí, no? Si tú trabajas mucho, ¿no debías tener tiempo? Yo me di cuenta que por más que yo seguía, no podía detener ni tiempo ni dinero. No fui hasta que descubrí que hay un 5% de la población mundial que sí dispone de tiempo y dinero. Son personas que generan algo que se llama ingresos residuales. Que hoy día te venía a compartir un poco sobre eso de ingresos residuales. Yo dije, pingo, lo encontré. Por fin, si puedo tener tiempo y dinero. Tiempo para pasar con la familia. ¿Quién me gustaría tener más tiempo para pasar con la familia? Buenísimo. ¿A quién le gustaría tener más tiempo para viajar? Por favor, no hago a callo, ¿ah? Por el mundo. Si le gusta viajar tanto, ¿por qué no voy a bajar? Porque no hay dos opciones. Dinero o tiempo. Y hoy día vamos a venir a descubrirlo. Entonces yo quiero que, por favor, toda esta información está en un libro del señor Robert Kiyosaki, que a mí me aportó muchísimo en mi formación. Un libro que se llama El cuadrante del flujo de dinero. ¿Ok? Entonces este señor me empezó a poner en mi mente ciertas preguntas. Y ya de leer literatura de trabajo, ya de asesoría de negocios, sistemas técnicos, me empecé a interesar mucho por el emprendimiento. Empecé a leer muchas biografías. Y este señor es una persona que impactó en mi vida. Me empecé a estudiarlo. Me empecé a saber más de lo que va a hacer hoy. Y si eso pasa durante demasiado días seguidos, es síntoma de que quieres cambiar algo. Si pasa que todos los días no quieres ir al siguiente día a trabajar, hay algo que tiene que cambiar. Hay algo que tiene que cambiar. Y él decía que tú, donde estés, si haces las cosas con mucha pasión, tú tienes que dejar un legado. Y yo dije, ¡guau! ¡Legado! ¡Qué palabra tan poderosa! Y yo desde este cubículo tan chiquito, ¿estoy dejando un legado? Me hice esa pregunta. ¿De verdad qué? Creo que ahí empezó todo. En esas preguntas que yo me hacía, es donde empezó todo. Donde empezó todo y empezó a hacer una revolución en mi mente. Empezó a hacer una revolución en mi mente. Y este señor decía algo que a mí me encanta. Tienes que amar lo que haces. Y aquí viene otra pregunta. Si el dinero no fuera importante, si no sé, a tu cuenta llegó por casualidad 100 millones de dólares, ¿te levantarías temprano para ir a trabajar? ¿Te subirías al metropolitano? ¿Te dirías que de repente haya llegado y abrazado a un jefe? Yo decía que hay algo que está mal. Yo necesito acercar, trabajar fuerte de repente, pero disfrutar el día a día. Disfrutarlo. Tienes que disfrutar todos los días. Yo entendí que cuando tú descubres tu pasión, cuando haces una cosa tanto y no sientes que trabajas y encima te pagas. ¿Buenas o no? ¡Sí! ¿No escucho, sí o no? ¡Sí! ¡Buenas! Y te he venido a compartir algo. Algo que a mí me empezó a remover la mente. ¿Ya? Algo que Robert Kiyosaki dice en sus libros. Tú antes de querer ser millonario, tienes que pensar como millonario. Tú nunca te vas a volver millonario. A menos que tú tengas una mente de abundancia. Nunca te vas a ser millonario como una mente de escasez. ¡Qué poderoso mensaje! Y yo te vengo a compartir unas pequeñas láminas de cómo piensan los ricos y cómo piensan los pobres. ¿Te gustaría saber o no? ¡Sí! ¿Te gustaría saber cómo piensan los ricos o no? ¡Sí! ¡Buenísimo! Entonces te lo voy a compartir. Te lo voy a compartir. Miren, te voy a compartir algo que se llama Cashflow Funco Efectivo en el cual te voy a... Hay cuatro cuadritos que yo quiero que tú aprendas. Dos opciones. O es un ingreso o es un gasto. ¿Cierto? Y es un activo o pasivo. Quiero que... Compartirte un poquito el mensaje. Activo o pasivo. Activo es algo que mete dinero en tu bolsillo. Pasivo es algo que saca dinero en tu bolsillo. Tienes dos opciones. O tienes pasivos o tienes activos. Tienes ingresos y gastos. ¿Ya? Y te quiero compartir cómo piensan los pobres. ¿Ya? Y vamos a empezar a responder algunas preguntas de si tu casa es un activo o si tu carro es un activo. Y te quiero compartir cómo piensan los pobres. Y cómo pensaba yo. ¿Ya? Normalmente un pobre tiene un empleo y otro empleo. Gana un ingreso y todo ese ingreso lo gasta. ¿Quién conoce gente que está esperando el fin de mes? Dice, ojalá que llegue el fin de mes ya. Es fantástico para poder disfrutar del dinero. ¿No? A veces se gasta todo. La gente que trabaja en construcción ya me da ese interés. ¿Sí? Se gastan todo. Llegan al fin de mes arañando. Ya, chicas, por favor, alejen a esas personas. ¿Ya? Miren. Y después yo me convertí en una persona cuando empecé a trabajar. Me empecé yo a juntar como personal ya que pensaban de una manera diferente. De una manera diferente. Y te voy a compartir cómo piensa la clase media. ¿Ya? ¿Cómo piensa la clase media? Aquí les quiero comentar una anécdota. Yo tenía un amigo en esa empresa consultora que ya les compartieron el nombre que decía, Jorge, todos en la empresa tienen un carro y los únicos que no tenemos carro en la empresa somos tú y yo. Y dijo por estatus, ¿no? O sea, ya sí. Por estatus. Yo también quiero mi carro. Pues eso. ¿Saben qué pasó? Se fue al banco, pidió un préstamo y se compró un carro del año ese año. Pero pasaba algo. Él no tenía ni coche. No tenía coche. Vivía 10 minutos de trabajo. Vivía en Jesús María y en San Isidro. Y yo le digo, pero Chulo, ¿eso es un activo o un pasivo? No importa, Jorge. Acá no funcionan esas cosas. Y yo le digo, pero si tú no necesitas el carro, ni es tan cerca, no tienes cochera. Todo salía de dinero, ¿cierto? Combustible, mantenimiento, cochera. Pero él quería un carro. Él estaba pensando como pobre, como rico. ¿No hubiera sido más inteligente tener ese dinero, invertirlo y hacer un negocio que le genere ingresos efectivos o no? Claro. Estaba pensando como pobre por una palabra clave, estatus. El asunto. Y miren, así pensaba él, ¿no? Tiene un empleo, un salario muy, relativamente bueno. Se compraba un auto, que es un pasivo, porque le sacaba dinero del bolsillo, y eso significaba gasto. Normalmente, el millonario se compra los juguetitos con los ingresos que le dan de flujo. No conté jugo. Yo dije, Góler, aquí hay algo más. Y me puse a investigar más. ¿Cómo deben pensar los ricos? Me puse a pensar, ¿cómo deben pensar los ricos? Algo deben de tener en su cabeza, alguna fórmula secreta. ¿No? Y dije, y cuando los empecé a investigar, encontré esto. Esas personas, normalmente una persona que tiene muchos ingresos, ¿tendrá un empleo o un negocio? Un negocio. ¿Un negocio, ¿cierto? O díganme el nombre de un empleado migrario. Todavía, ¿no? Todavía. Y miren, estas personas normalmente generan activos. Ahí viene la palabra clave de la noche. Generar activos. Y ellos trabajan de esta manera. Miren, te lo quiero mostrar. Miren, generan un ingreso, generan un ahorro, ¿ya? Si tu gasto es mil doscientos y tu ingreso es mil soles, tienes un resto de menos doscientos, ¿cierto? ¿Como vive? ¿Conoce gente endeudada? Claro que ustedes no, ¿pero conocen gente? Sí, ¿no? Gente que vive ahí con el oxígeno prestado. Y ese doscientos que tú debes es un pasivo. ¿Ya? Es un pasivo. Pero también hay personas que pueden gastar menos y creo que la clave está ahí, gastar menos y ahorrar y empezar a, con esos doscientos que te sobran empezar a generar activos. Activos que te den una palabra que se llama libertad financiera. Y quiero compartir este al mil. ¿Cómo generas un activo? Con negocios, con activos. Y ese pequeño negocio que a veces es un pequeño capital con el que tú arrancas te genera un activo que te genera ingresos, que te genera ingresos, un activo que te genera más ingresos, más ingresos y justamente ahí cuando ya tus activos son muy grandes empiezas a comprarte los juguetitos, los carros, las casas, los jets, el libro que está por acá. Y obtienes una palabra muy importante en tu vida, libertad financiera. ¿Quién quiere libertad financiera aquí? ¡Todo! ¡Buenazo! Libertad financiera. Vivir y que tú estés pensando en que te falta dinero un mes. Si hoy día te da ganas de viajar, ¿qué viajes? Si hoy día te gustaría, no sé, llevar a tu familia a algún lugar, la llevas. Si hoy día saliendo de acá te vas al restaurante más caro de Lima, y no mira la cuenta. Y llevas a todos a todos tus amigos. Entonces, viene un mensaje claro. Lo importante no es cuánto tú ganas, sino cuánto te quedas a fin de mes. Y eso no importa de tu salario. Puede ser mil soles o puede ser diez mil soles. De nada sirve ganar mucho y gastar mucho más de lo que ganas. ¿Aprendieron algo o no? ¡Sí! Buenísimo, buenísimo. Entonces, lo importante es cuánto te quedas a fin de mes. Miren, que les quiero compartir algunos números. Ya que soy economista, también me gustan los números. ¿El petróleo de todos? Me gustaría estar en auto, ¿no? ¿Sí? ¿El petróleo del petróleo ha subido o no? Ahí está, el petróleo ha subido. Del petróleo se construyen muchas cosas, así que, muchas veces estas dos variables dicen que suba todo el coste de vida. ¿El sueldo ha subido o no? ¿El sueldo ha subido o no? El menor proporción. ¿Cierto? El menor proporción. Pero ahí también ha subido el sueldo base. Y miren, el crecimiento de las tasas del pan y petróleo son más altos que el de los sueldos. Jorge, ¿por qué no me suben el sueldo cada rato? Porque el objetivo de una empresa es aumentar las utilidades y disminuir los costos. Y dentro de los costos están los gastos administrativos y dentro de los gastos administrativos están los sueldos. Por lo tanto, el objetivo de una empresa no es aumentar los sueldos, sino aumentar la utilidad. Y eso me quiere decir algo que yo necesito empezar a construir un negocio que me genere ingresos residuales, activos que aumenten mis ingresos, activos que aumenten mis ingresos que me permitan comprarme los juguetitos. ¿A quién le gustaría, ¿sí o no? Sí. Buenísimo. Jorge, compártame el secreto. ¿Qué tienen los ricos que no tienen los pobres? Tienen ingresos residuales. Que tú generes ingresos a pesar que tú no estás presente. Y aquí hay una frase que yo quiero que te leyeres grabado y bien. Las personas millonarias usan el apalancamiento para generar activos que me permitan generar ingresos residuales. ¿Sabes qué es lo que genera que muchas personas gocen libertad financiera? Se llaman ingresos residuales. Ingresos residuales. Te tienes que ir con esa palabra. Ingresos residuales. ¿Ok? ¿Ok? Esa señorita que está súper guapa grabó una canción. Cada vez que alguien desea comprarla en el internet esa señorita da un pequeño porcentaje. ¿Por qué? Esa señorita da un centavo. Pero ¿cuántas descargas en el planeta habrá? ¿Un montón o no? Esa señorita es multimillonaria porque gana un poquito de mucho. Gana un poquito de mucho. Esa es la clave. Ese señor grabó una canción una vez hizo un buen trabajo una vez y cada vez que alguien descarga sus naciones gana dinero. Tiene ingresos residuales. ¿Te gustaría así o no? Sí. ¿Te gustaría eso o no? Sí. Buenísimo. Y miren yo sé Jorge está todo el rato que estás hablando de billete pero hay algo mucho más poderoso. Una persona millonaria no solamente tiene dinero. lo importante es la persona en la que tú te conviertes en el proceso en el que tienes el dinero. ¿Quién tú eres? ¿Conoces gente que tuvo mucho dinero y lo perdió o no? Sí. ¿Y sabe por qué lo perdió? Porque su ser no estaba listo para tanta abundancia. Entonces yo te quiero compartir una frase que a mí me impactó muchísimo de Robert Kiyosaki. Dice el dinero solo magnifica quién eres realmente. Si usted es una persona feliz más dinero establece mayor felicidad. Si usted es una persona infeliz más dinero te hará miserable. ¿Y sabes cuál es el objetivo de todos los que te debemos compartir hoy en día? Que tú seas más feliz. Quiero preguntar a todos los son más felices desde que llegaron o no. Sí. Esa es la mayor bendición. Sean más felices. Yo vibro sonrío todo el día porque vivo una sintonía de agradecimiento hacia todo esto. Y miren esa manzana. Esa manzana nos la vamos a comer el mundo así como esa manzana. Por pedacitos nos la vamos a comer el mundo. Porque eso es lo que ha venido aquí de tú. Somos un equipo de 50.000 personas en muchos países de Latinoamérica. Estamos conformando el equipo de líderes más grande de todo el planeta. Y yo te quiero invitar a que tú seas parte de eso. ¿Te gustaría o no? Buenísimo. Y esta frase es algo que marcó mi inicio. Marcó mi inicio. Yo me daba cuenta que yo trabajaba en la Corporación Mundial de Asesoría de Negocios del Planeta la número uno del mundo en servicios de consultoría. Pero ese no era mi sueño. Ese era el sueño de la persona que creó Pricewaterhouse. No era mi sueño. Y yo tuve la valentía de decir no estoy cumpliendo todos los días mi sueño. Dos años más haciendo lo mismo que estoy haciendo no me acerco a donde quiero llegar. Tuve la valentía de decir perfecto voy a empezar a construir y yo quiero que mi oficina sea esa. ¿Te gusta mi oficina o no? Sí. Buenita, ¿no? Buenita. Y miren para despedirme yo quiero decirles algo. Hoy día es un día histórico para nosotros. Quiero decirte algo. Estás en un día histórico para nosotros. Hemos venido a hacer historia y queremos que tú y nosotros juntos hagamos historia. Le quiero abrazar de todo corazón y miren llegó el día en el que mucha gente que esté buscando algo pueda empezar a lograr sus sueños y yo lo estoy haciendo junto a un equipo maravilloso en persona y les quiero dar las gracias a todos y quiero agradecer infinitamente a todos por todo lo que está pasando. Te quiero hoy día ser parte de lo gigante de construir juntos el equipo más grande de América y del mundo entero Muchas gracias D.S.P.D. ¡Hasta la luz! ¡Barraco! ¡Dios! ¡Barraco, ¡Dios! ¡Vamos! ¡Barraco, ¡Dios! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Barraco, ¡Dios! ¡A ver, qué recuerdo el día, señores! Un aplauso Gracias por estar aquí, en realidad hoy me tocó una parte que es sumamente importante y es enseñarles la oportunidad de negocio a muchísimas más personas. Para la gente que no me conoce, primero que nada, quiero saber quiénes son invitados. ¡Excelente! Bueno, en realidad, esta parte a mí me encanta hacer, me encanta exponer el negocio que tenemos. Jorge hizo una parte importantísima en el negocio. Ok, miren, y lo primero que quiero hacer es agradecer. Agradecerles a ustedes por estar aquí, agradecer a mi patrocinador, el señor Óscar Araya. Por favor, denle un fuerte aplauso. Hay algo que de repente muchos de ustedes no saben y hace un poquito más de un año hicimos un evento aquí y yo estaba sentada al fondo, como de repente muchos de ustedes están. Acababa de tocar un rango en la compañía, había algo que yo siempre lo cuento para la gente que ya me conoce, yo paso por una depresión muy fuerte y estaba al fondo sola. Así que si hoy tú has venido acompañado por tu espíritu y nada más, estás por mi camino. No te preocupes si te dijeron que iban a venir y no me dieron. Es normal. De hecho yo vine con mi mejor amiga porque ya, si no me acompañaba mi mejor amiga ya estaba muy normal. Pero de ahí estaba sola y me paré en ese escenario y lo único que pensé es un día esto va a ser nuestro. No solamente en la capacidad de gente que va a estar, sino en la calidad de gente que va a estar. Y gracias a Xpermfim por estar acá, así que le tengo que agradecer. ¿Electirías uno distinto? Sí. Los compañeros con los que uno trabaja generalmente no son los que desean lo mejor para ti. Y encontré en este modelo de negocio algo que sí hacía eso. Gente que sí deseaba lo mejor para mí. Y eso es lo que puedes encontrar aquí. No solamente eso, sino que existían unas formas de las cuales tú pasabas de la parte de ser empleado a la parte de ser un dueño de negocio. Y yo creaba un sistema. Pero crear un sistema es sumamente complicado. Mejor era agarrar un sistema que ya se hubiera creado. Y encontramos un modelo de negocio que se llama redes de mercadeo. Las redes de mercadeo es un modelo muy sencillo. ¿Me ayudas con la siguiente? Miren. Tomárselo. Y sentí que les ha nacido. Y se acabaron con él. Porque yo no sé lo que no se complica tanto. Mira, les quiero hacer un videíto que da unos minutos para que vean a los invitados qué productos tenemos en la compañía y puedan elegir uno que se quieran consumir. No digo aves. Sabía que me iban a tener a vender. Yo no estoy buscando que vendas nada. Quiero que encuentres uno que tú digas, oye, ¿qué le gusta a mi mamá? Mira, eso lo necesita mi esposo. Urgente. Abos el esprit, por favor, señores. Porque el esposo fue a pichar. ¿Qué pasa? Malpensados son. Mira, cóntame el video un momento para que me ayudes. Como dije una vez, Oscar. Simplemente te paras así y dices, ok, abóname. Con un alcoholito. Y tú te dejas abonar. ¿Cómo te vas a abonar? Vas a meter información a tu cabeza. Información que es productiva para hacer negocios. Hoy estaba escuchando un audio en la mañana que decía que generalmente vamos a muy buenas universidades a que nos eduquen. Pero esta educación se hizo para poder hacernos empleados. Y yo les hago una pregunta sencilla. ¿Quiénes son ricos? ¿Los dueños de las empresas o los empleados? Los dueños, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el sistema educativo nos sigue ayudando a ser buenos empleados? Decían algo y no quiero entender a nadie que esté estudiando esto. ¿Pero qué es un administrador de empresas? Empleado. Te están educando a ser empleado de la persona que te va a contratar. Yo entendí que el modelo funcionaba para alumnos, pero no iba a funcionar para mí. ¿Y saben por qué? Porque yo tenía algo que se llama sueño. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños? Ok, perfecto. Yo no me canso con la siguiente. La siguiente. Miren, este es mi panel de metas. Las personas que me han escuchado saben que yo ni siquiera le di un sueño. Porque les pongo fecha. Cuando tú les pones una fecha, tu sueño se convierte en una meta. Y estas son las mías. Y no solamente eso, sino que yo tenía tiempo de caucidad para eso. A las personas que me conocen saben que yo arranqué este modelo de negocio y lo hice muy rápido por una razón. Yo quiero comprarle el carro de sus sueños a mi papá. Mi papá tiene 84 años ahorita. Y gracias a Dios todavía manejo. Les hago una pregunta. ¿Cuántos años más me quedan a mí para poder cobrar el carro de sus sueños? No hay pocos, ¿verdad? Por eso es que aceleré. Había una forma en la cual tú puedes arrancar y hacer las cosas bien. Es tener un sueño. Uno lo suficientemente fuerte para que nada se cumple. Hoy he escuchado en el mismo audio que hay personas que quieren hacer las cosas distintas en el mundo. Uno de ellos fue el señor Galileo. ¿Saben quién es? Ok. Él decidió decir que la Tierra giraba. Y no solamente eso, sino que el universo era inmenso y que la Tierra era insignificante dentro de todo el universo. Y lo quisieron matar por eso. Y a ustedes solamente les están diciendo que están locos. A ustedes solo nos están botando a su casa. A ustedes solo les dicen que no. Y a ustedes aún así les duele. El señor afrontó sus ideas frente a todo el universo a decir que algo no era así. Y yo vengo hoy a decirles a todos ustedes. Ser empleado no los va a hacer ricos. No los va a hacer llegar a sus sueños. Como empleado y como médico hubiera demorado por lo menos 30 años en comprarse el carro a mi papá. Y es que se lo compraba. Ganaba 1.800 dólares al mes después de 7 años de estudio. ¿Saben cuál fue la diferencia? Que yo sí me apuré en decir esto no es lo que me merezco. Un año aguanté un jefe. De hecho me tuve que cambiar mi trabajo tres veces porque no los aguantaba. No podía soportar que alguien pusiera el valor de lo que yo merezco. Y como no podía soportar eso decidí empezar a ponérmelo yo. Y como yo me pongo el valor yo me genero mi título. Y acá no me dan un título universitario. Me dan un título aún mejor que se llama diamante. Yo les digo a todos los invitados. Si ustedes consideran que hay algo por qué luchar. Mira, está lo suficientemente loco para empezar algo nuevo. La diferencia entre ser un loco y ser un jefe o ser plata. Mi mamá era la primera en decirme que esto no funcionaba. Cuando me invitaron a Jamaica era la primera en que no tuviste el avión. Por supuesto que no la subí, pues. Pero ahora sí que la voy a tener que llevar con chacana que no voy a estar torturando. ¿Quién es el avión con chacana conmigo? Ahora sí podemos viajar, ¿no? Miren, ahora tienen el vehículo para poder hacerlo. Simplemente lo tienen ahí, un Ferrari. Solamente tienen que acelerar. ¿Cuántos de ustedes están sentados con gasolina, con llave? ¿Tienen preventes y no aceleran? El mismo vehículo en el que yo estoy es el mismo que tienen ustedes. La única diferencia es que ustedes no están viéndolo. Tienen que crecer en la visión que tienen. Si ustedes crecen acá, nada les va a parar. Existen tres tipos de personas que ingresan al negocio. Uno que yo voy a ir a alucinar, que a mí me gusta lo que hago, me gusta ganar mucho, me gusta lo que estoy ganando, es suficiente. Pero ¿sabes qué? Los productos que hay en la compañía sí me interesan. Pídele un catálogo a la persona que te invitó y comienza a consumirlos. Te apuesto que te va a ir súper bien. El segundo tipo de persona es una persona que le gusta hacer las ventas. Y miren, yo no te he dicho nada sobre ventas, pero si quieres, puedes también vender. Y el tercer tipo de persona es una persona no que quiera hacer negocios solamente, porque negocios afuera hay muchos. Es una persona que está decidida a entrar otra vez a una universidad. Pero esta es la universidad de la vida, donde no solamente vas a ganar dinero, sino vas a ganar mil seiscientos amigos como hay hoy día. Así que esto sería todo chicos, muchas gracias. Y en ese momento, cuando uno tiene ese ajá moment, ya no hay vuelta atrás. Y hay una bifurcación. O tomas una decisión congruente con ese ajá moment, o pues tu vida simplemente sigue igual que antes. Y cuando hay esa decisión, algo increíble y mágico pasa. No solamente cambiamos el presente a partir de indarnalizar ese ajá moment, sino también, evidentemente, transformamos el futuro. Pero lo que es increíble es que le damos un nuevo contexto al pasado. Pónganse a pensar, muchas veces en la vida hay una sucesión de eventos que a veces quizás son muy gratos, pero cuando comprendemos por qué es que llegué donde estoy ahora y tomo una decisión, todo el pasado cobra relevancia. Y por lo tanto, transformamos el pasado. Encuentra Guajá Moments. Y estoy seguro que hoy día has escuchado de Jorge Hidalgo conceptos. Bágenos. 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 Internalicenos. Y transformamos no solamente su futuro a partir de su excepción presente, sino incluso también de un significado distinto a su pasado. Bágenos. Y yo recuerdo, a propósito de Robert. ¿Quiénes han leído a Robert Kiyosaki? A ver. O sea, mejor vamos al revés. ¿Quiénes no han leído a Robert Kiyosaki? Bueno, por ahí hay unos ganitos argonzados. Pero no le hagan guanza. Yo tampoco lo había leído cuando tenía 12 años. Porque no había escrito ese libro. Pero el hecho es que Robert Kiyosaki escribió un bestseller espectacular Que es padre pobre, padre rico Y trata de su historia Desde su infancia En la cual como era muy joven en Hawái Él vivía en Hawái De ascendencia oriental Él siempre quiso ser rico Y realmente no es que fuera pobre pobre De hecho era la clase media muy apodada Su padre era una persona muy bien estudiada Con muchos años de estudios Y como tal tenía un buen ingreso Era un empleado En este caso del gobierno norteamericano Y ganaba muy bien, no ganaba mal Pero con el pensamiento pobre que tenía el padre Eso que él ganaba nunca les alcanzaba Para vivir como ellos querían vivir Y en la escuela donde estaba Roca En su infancia Había mucha gente milonaria Ahí negaba Y él se sentía mal Él quería la bicicleta El año Él quería los juguetes Como niño de nueve años Que veía que en su entorno había Y tenía otro amigo Que también tenía estos sueños Este amigo Tenía un padre esprendedor Que probablemente Cuando tenía nueve años No era el más millonario de todo Hawái Pero tenía una mentalidad Absolutamente distinta De su padre real Y estas dos visiones Estos dos modelos del mundo Le marcaron totalmente La existencia de Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki Luego siguiendo Todas las enseñanzas de su padre real Al que llamó padre pobre Sino de su padre Digamos Putativo De su padre costizo De su mentor Del padre de su amigo Se convirtió En una persona Absolutamente millonaria Son dos modelos del mundo Totalmente distintos Por lo cual Hay quienes Aún no han leído Padre pobre Padre rico Yo se los recomiendo Y Quiero comentarles Y hablando del pasado Que dije que A través de las decisiones del presente Uno no solamente Cambia el futuro Sino reconfigura el pasado Yo también Tuve un padre pobre Y un padre rico Un padre pobre Que No es que sea pobre Tampoco No es que había sido pobre Por el contrario Era gerente general De una Importante Firma Que No solamente Era gerente general De esta importante firma De la ciudad Donde yo nací Porque soy provincial Yo soy Arequipa En esta importante firma En cual era el gerente Había entregado Todos sus años Más de 35 años De servicio Y como gerente También era director De otras operaciones Que tenía Un grupo Muy importante De hace mucho tiempo En Arequipa Un grupo Un grupo comercial Industrial Que incluso tenía Su banco propio Era un grupo Que ya no existe Se llamaba el grupo Gibson Un grupo inglés Y el hecho es que Por los 89 Las cosas Empezaron a cambiar Se hablaba Que entraba Un chinito A gobernar Nuestro país Y que además Cuando ingresó Decidió Cambiar ciertas Reglas de juego Una de ellas Por ejemplo Era permitir La importación De carros usados Y resulta que ellos Eran representantes En todo el sur De distintas marcas Internacionales Ford Chevrolet Entre otras Y el El gerente general Entonces Este grupo Que decidió Nos salimos De este negocio Y se fue Listo Se acabó la empresa Pero lo que ocurrió Es que Mi padre tenía 65 años Y la empresa Para la cual Él había entregado 35 años Ya no existía Y lo que si existía Era Cuentas por cobrar A esta empresa Que había decidido Cerrar Por sus Tiempos de servicio Por sus Su liquidación Pero era época De la hiperinflación Donde Todos los Todos los días Los precios Cambiaban Y mi padre Siempre me decía Te mando el IVA Me mandaron el IVA A los 16 años Apenas Acabé el colegio Incluso antes Que acabé el colegio Porque aquí tenía Ya la Aprender Estaria Te mando el IVA Para que estudies ¿Qué quieres estudiar? Yo siempre quería Estar vinculado A hacer A través de mi creatividad Producida Por lo tanto Dije Sin saber mucho Ingeniería industrial Bien Te voy a mandar A esta universidad Que dice Que es muy buena Una universidad Que queda por acá La universidad de Lima Te pongo Un departamento Y Voy a hacer Este esfuerzo De un padre Que por más Que era un gente general Era un empleado Era un esfuerzo Porque yo quiero Que tú seas Un empresario Yo quiero Que tú no seas Un empleado Como yo Yo quiero Que tú seas Un empresario Entonces efectivamente Yo estaba estudiando ¿Para qué? Para ser un empleado Porque mi padre Mi padre me decía Quiero que tú seas Un empresario Pero me enseñaba Con su ejemplo Otra cosa Yo lo admiraba Y lo admiro muchísimo A mi padre Es más Me parecía un sueño Difícil de alcanzar Llegar Llegar Hacer gente general Como él era En aquel entonces Parecía Algo difícil Inalcanzable De hecho Es bien difícil Porque finalmente Hay solamente Un gente general Por organización Y cuando mi padre Se queda sin trabajo Pues todo cambió Evidentemente ¿Qué ocurrió? Que Mi padre empezó Este banquito El banquito De la nación No para reducir Sus ahorros Sino para Hacer su colita Como jubilado En un momento En el cual Los precios Cambiaban Todos los días Y si bien Habían modelos Del mundo Que él me explicaba Verbalmente Él no lo seguía Y en estas mismas Circunstancias Había otro señor Que también Se quedó Se queda sin empleo Y decide Que cuentas Por cobrar Que tenía A la empresa La cual La deja sin empleo Y más Poner en juego Su nombre Su buen nombre Su historial Crediticio Asume Unos pasivos Para adquirir Unos activos Y se mete A comprar Una casita Que con su esposa La redecora Luego la venden Y generan Un diferencial Y con ese diferencial Se compra Una casita más grande Y así Entra en un proceso Esto es un hecho real Y después A ver Esto empecé en el 90 Después de Más de 15 años Ese otro señor Que también Influye En mí Es una persona Absolutamente Libre No le interesa Hacer esa colita De hecho De hecho Manda A sus empleados Para que Lo que reciben ahí Alguien Pueda recibir Como donación Del ingreso Que tiene Como jubilado Y más bien Libre Absolutamente En lo financiero Tiene inmuebles Por toda nuestra Ciudad A partir de tomar Decisiones A partir de tomar El ajá Y esta persona Es la misma persona Yo tengo El modelo Del padre pobre Que trabaja Por dinero Que cambia Su tiempo Por un suelo Que realmente No le pagaba Lo que él se merecía Y a los 65 años Sabiendo Él sabía Que era un modelo Pero el miedo No lo dejó Tomar la decisión Antes Si toma La decisión Valiente De emprender Y ojo Yo decido Emprender Antes que Que Digamos Él Me Demostrara Con resultados Porque él demuestra Con resultados En el 2002 2003 Que las decisiones Que tomó En el año 90 Fueran las correctas Yo decido Emprender Mucho antes Porque evidentemente Tuve ese A half moment Donde por más Que seas el Gerente general No hay No hay tal Sueldo seguro Y Y este modelo Este modelo Estos dos modelos Que mi Que mi padre Me enseña Me dejan Además Un profundo Mensaje Que creen Que me enseñó Realmente Mi papá Mi papá Pobre Mi papá Rico A la vez Que me enseñó Que creen Que creen Una palabra Que es espectacular Que rediseños Está dispuesto Hacer Hoy Y roga Y roga Y roga No son los mensajes Espectaculares ¿Quieren saber ¿Quieren saber Que mensaje Yo recibí De él Que definitivamente Ayudó a un rey Señor ¿Quieren saber Que mensajes Espectaculares Tiene roga Para ti? Sí Bueno Ya saben Que hay un evento Es el único evento Que se viene La próxima semana ¿Quieren? ¿Quieren van a ir este evento? Por 118 soles Por 118 soles Creo que cuesta 8 soles La traducción Vas a tener ese A-ha moment Que va a cambiar Literalmente Tus puntos de vista Y si cambia Tus puntos de vista O sea Tu pensamiento Cambia tu vida Yo ya no conozco a Robert Y lo que hoy día Te quiero compartir ¿Cómo es que efectivamente Hay esos momentos? Y ya no había leído Antes que lo conociera En 2009 Lo trajimos Lo trajimos Para la empresa Y Para mí Evidentemente Desde los 18 años 19 años Que mi padre Se queda sin trabajo Yo me convertí En un emprendedor Total He tenido He tenido Éxitos Y otros ¿Cómo se llama? Cuando no hay éxitos Aprendizajes Pero Que gracias Gracias a que han habido Esos fracasos Hoy día Hoy día Estamos disfrutando Con Más de ¿Cuántas personas creen? Más de 300 mil personas El deseo Que América Latina Cambie Patrones Mentales Y que tenga una vida Absolutamente distinta Desde la salud De toda manera Y eso no lo hacía posible Esa no lo hacía posible Si no había Autorizajes Autorizajes Poderosos A los 23 años Facturaban 30 millones de dólares Con una Con una marca Que empezó a funcionar Y otros negocios Lácturos ¿Alguien conoce Con un lenguaje? Sí Yo la que le Y es chévere Que se facturaba Y sobre todo Si tenés 23 años Lo que no es tan chévere Es que Tus socios Amigos Amigos De mis padres De mis abuelos Que tenían Muchos recursos Este Que tenían una pequeña Una financiera En arquiva La quebraron Por los 93 94 Los momentos difíciles Del país Y que Lo que tampoco es tan chévere Que sus otros socios Sean los dueños De la leche y gloria Están chévere Y que ellos fueron Los que recataran Que no entiendo por qué Algo pasó De una mano a la otra Pero en fin Son cosas divertidas Que suceden Que suceden Y que definitivamente Se generan Aprendizajes Poderosos Y Algo que también Me permitió aprender Muchísimo Cuando No tenía idea De que era una red De mercaderos No tenía idea De que era una red De mercaderos Yo soy industrial Yo Decidí Dejar Lir la imaginación Para crear Productos Nutacéuticos Y por ahí Había escuchado La red de mercaderos No tenía Ningún amigo No tenía Ningún conocido No tenía Nadie En el staff Que supiera La red de mercaderos Pero si me queda Clarito Algo Que si Cinco Traigan cuatro Y cuatro Traigan tres Yo mismo Me he reclutado Y Dije Dije Esto es Esto es Me voy a conectar Con otros empresarios Como yo Puse mi visito El periódico Primero Hubo toda Una etapa Previa Investigación Desarrollo Y todo genial Mucha Emoción Mucha energía En un proyecto Puse mi visito El periódico Se buscan Emprendedores Tal Tal fábrica Tal Tal Y así Viene con su currículum Mil empleados A buscar trabajo Y Yo que no tenía idea De que trataba Dije Que hago los mejores Primer error Nunca califiques Tus prospectos Yo los califique Y Y agarré Y puse Incluso Un psicólogo Para dar quienes Eran mejores Emprendedores Fue Descarté De los mil Novecientos ¿Cómo descarte De los novecientos? Bueno Me quedé conciente Y desde la fábrica Les expliqué esto ¿No? Y incluso Era más adhesivo ¿Por qué cinco Tienen cuatro? Yo me pongo En otro lado Cinco Traigo Veinticinco Veinticinco Tenga Sintoveinticinco Sintoveinticinco Tenga Sintoveinticinco Y listo Y dices Sintoveinticinco Seguramente Más de cincuenta mil Soles por mes Que Bueno No me quería mucho Pero Yo no tenía un día Pero le tenía como Convicción Porque de hecho Lo escuchaba Me reclutaba Y se reclutaba De esos cien Se reclutaba Los cien Además Estaban elegidos Además le decían Mira Estaba por Proceso Selección Luego me arrepiento Me voy a dejar los dos novecientos Pero bueno Con eso sí Empecé Y así fue En Dos mil seis Ahí se ve La gráfica En dos mil siete Creció mucho En dos mil ocho Ahí ya también hubo Y En dos mil ocho tuve No fue Una jamón Sema normal En el mundo En el dos mil ocho tuve Me dejamos Doloroso Doloroso Había una persona Que en dos mil seis Se reclutó Esa persona Un min Que venía de Marichal Su nombre Era Giovanna Espinosa Tenía muchos Muchos sueños Pero Ella se recluta Porque lo que quería Era Vivir un poco más Porque estaba Totalmente Desaustiado Tenía una enfermedad De un síndrome De inmunodeficiencia Adquirida No era Sina Pero era Muy parecido Esa enfermedad Que por una Están en la razón Se ha dado En Japón Y en nuestra Amazonía Mortal Mortal No podía Dar Mirar Ya tenía La Traca y la Garganta Totalmente Zarrada Y en lo que Vivía Era Vivir un poco más Para disfrutar De sus hijos Usó los productos Y no solamente Vivió un poco más Sino que sintió Muy bien Y le dio mucha energía Le dio energía Para emprender Y al ver Mucha gente Que esta persona Que estaba Desahuciada En Marichal Que Como es que había Cambiado Pues mucha gente Empezó a comprar Los productos Y ella tenía Además Es una persona Espectacular Tenía además El sueño De Vivir un poquito más Pasar De esta oportunidad Su oportunidad Que le permitiera A sus hijos Estar en un colegio Privado Y así fue Vivió Tres años más Giovanna Espinosa Y dejó Un residuario Y yo estaba por ahí ¿Saben qué? Cada año Perdía un millón Y medio de veces Cada año Todos los años Todavía no lo lograban No entendía mucho Todo porque Cuando traje A esas 100 personas Y les expliqué Dije ¡Listo! ¿Qué más? ¿No? Ahora les toca a ustedes Hagan los propios ¿Qué más? No dependía ¿Qué más? Pero bueno La gente con dignidad Y se mantenía Se mantenía Como ven No es que desaparecían Tampoco Las ventas Se mantenían Y eso lo ocurrió En el año 2008 Esta persona muere Y nuestro negocio Es ¿Qué? Es un activo Es un bien Es un bien Es Es Una ganancia residual Tú tienes regalías Como cuando escribes Como cuando roban Se que roban De aquí a 100 años Ya no está acá Pues van a seguir Habiendo ingresos Banco de Jackson Que está generando Más ingresos De muertos Que de vida Y hay muchos Y hay muchos Y hay muchos herederos Que están felices Y el hecho es que Giovannita Generó un residual De 2000 dólares Por mes De 2000 dólares Por mes Y esa residual Si le permitió Que sus hijos Estuvieran En un colegio privado Y ese residual Pues Había que mantenerlo Ese residual Hoy día Sigue pagando La educación De sus hijos Muchas veces Ustedes Cuando vayan A las oficinas Y viajan Sus facturas Encontrarán Con una persona mayor Que es el que cobra Para los niños Que es el abuelo Don Lázaro Espinosa Y así fue Yo creo que Giovannita Espinosa Que seguro Lo está escuchando Se merece Un fuertísimo aplauso Porque dejó Dejó su sueño En movimiento De inmersión Sus hijos estudian En una educación Que él antes No podía pagar Y bueno Y bueno Que tremendo A half moment Yo soy de esa Y dije Esto es espectacular Aparte que Es genial Yo me voy a vincular Con otros empresarios Como yo Que espectacular Que divertido Que aventura Y vamos a hacer El grande Pero no tenía Ni idea No tenía idea No solamente La operación Sino que Estas cosas Podían ocurrir De este impacto Este impacto Social O sea Lo entendía Van a ver No van a tener No van a tener empleados Van a tener socios Pero tenía idea Que esto podía ocurrir Este fue un Dejado momento Muy profundo De hecho Robert lo dice Red de mercadeo Para gente Que quiera ayudar A otra gente Para empresarios Que quiera Desde el servicio Desde la ayuda legítima Construir abundancia Riqueza Pero no entendía Al inicio Soy sincero Yo vi un mecanismo Espectacular Divertido Con personas Y ahí tuve Un ejemplos Entonces Había Empezar de la fábrica En el año 2005 Ni siquiera se llamaba Ni siquiera tenía Identidad En el 2006 Ya Ya tenía Una entidad Y algún RUC Y En el 2007 Bueno Seguíamos avanzando Ya van sumando Millón y medio Por año En el 2008 Ocurre lo que pasa Y ya la tuve Clarita La tuve Clarita De acá No me voy Ni muerto Y así Sí vino en el 2009 Pero ya no tenía Donde pues Ya han pasado Varios años Y la billetera También tiene Un límite ¿No? Entonces ¿Qué hice? Mi lista Mi lista Mi lista Hay que aprovechar Lo que hay El empresario Capitaliza Las oportunidades No es ni buena Ni mala suerte Pero es lo que es El empresario Sabe que no existe Ni la buena Ni mala suerte Existen las oportunidades Y existen Y existen para todos Existen para todos Hoy día Tú estás acá Frente a una oportunidad Y yo tenía la oportunidad De De conocer Mucha gente Que Que el presidente De la bolsa De valores Gran Mio Mio Del sitio Donde voy A la playa Y Y otros amigos El gerente De tal Minera De cual otra Casi todos Empleados Algunos amigos Hijos de millonarios Pero casi todos Empleados Pero Gerentes A los hijos de millonarios Ya los había llamado Y me ha dicho Ya no más No te pases Mira Hasta aquí voy contigo Es una locura Mira todos los años Te ves un montón de plata Pero El Muchos Empleados Que tienen Ahorros Diríamos Tienen Una cantidad De plata Que puede Ahorrarse Para Tener Que puede Invertir Para tener El sueño De negocio Propio Bien 15 Amigos Después Algunos amigos Arcanos Algunos otros Amigos de los amigos Y algunos otros Amigos de los amigos Que dijeron que no Pero el amigo El amigo Dijo que si Pude levantar Levantar Gran capital Y seguir Y eso pasó En 2008 Entonces En 2009 Con el gran capital Seguí Entonces Esto es tomate O sea Realmente Vino acá El gran capital Seguí Y vendí Un poquito menos Vendí Un poquito menos Pero yo sabía Yo ya había Entendido Algunas otras Visitas El gran capital Usaba para Ganar tiempo Porque los Verdaderos negocios No pasan Solamente Por capital Los verdaderos negocios Pasan por Entenderlo Por Saber Saber Yo no había tenido Ni uno No había tenido Un mentor Ustedes tienen La bendición Ustedes tienen La alegría La dicha La fortuna ¿Ven? Si existe Los otros para todos Que alguien Me va a explicar Cómo hacer El negocio Yo tenía Las caras Y tenía La visión Sabía Siempre Que íbamos a La mejor oportunidad No solamente América Latina Que América Latina Era el punto De inicio Para hacerlo A los mejores Porque después Nos vamos A resto del mundo Pero seguro Que había Algunas otras cositas A afinar Y Y ocurrió esto Pues Que algo se afinó Que un Ajá Si ven ahí Hay algo que cambia En 2009 Que Que viene Vino Embajada Algo se cambia Y empieza así Y empieza así Y empieza así Le voy a decir algo Eso no está en escala Si está en escala Esto está hasta el 2013 Porque es información Histórica Lo que no está en escala Es lo que pasa en 2014 En 2015 Porque en 2014 Es tres veces más Grande Que lo que está en 2013 Y aquí solamente se ve Dos Pero algo pasó Algo pasó Algo pasó Vamos a ser simplones Esto Esto estuvo casi recto Algo pasó Llevo Y pasó Espectacularmente Para Para bien Por todo lado Porque mis socios Estaban desesperados Oye esto no crece No crece Y No querían saber Los amigos De toda la vida Y Ya no querían saber Hasta allá Ya dejaban de ser amigos Y ahí ya Pero en verdad Que había una cierta reunión Que no estaba invitada Y ya pasaba Porque qué Y Y Y bueno Ellos Desde el miedo Me decían A lo que es evidente Oye Si no estás cubriendo Tu punto de equilibrio Y no subes la venta Haz algo muy simple Baja los costos Estás pagando Nacer comisiones Baja los costos Cubre el punto de equilibrio Y luego Vemos Yo qué hice Qué es lo que Tienes que hacer Cuando Así te dice Tu director O tus socios Haces lo contrario Duplicamos los costos Pero más allá Que duplicamos los costos Si está real Este Me permite Desde un punto de vista distinto Darme una opción De comprarte Esto se viene Para Para el crecimiento De manera relevante Y Estoy tan claro en esto Que yo te pago Cuatro veces Lo que has puesto Y tan solo Vas a 24 meses La pregunta que te hago A ti Que necesitas la bolsa ¿Cuál de tus inversiones En bolsa? Un muy empleado Que dice Tiene algunas inversiones En bolsa Te renta Te reditúa Cuatro veces En 24 En 24 Cuatro veces En 24 meses ¿Estamos? ¿Vas a estar feliz? Sí Seguro Y no me creyeron Pero luego Pero luego Evidentemente Así fue Y se lo pude parar Me recuperé La amistad Y todo bien Y todo feliz Y 20 Ya no tengo 20 Personas Con las cuales Tomar decisiones Y el hecho es que Aquí hubo algo ¿No? ¿Saben? Tú puedes haber leído Arroba Pero sabes de memoria Hay todo el texto Pero sabes que Es más importante Que el texto El contexto Ya había leído Arroba Es distinto Compartir con él En desayunos En un evento De cosas tan Claras Por él Tú tienes capacidad Él vino acá Y estuvo un evento Acá mismo En licencia Todo lo que captó Donde fueron O sea 40 personas 40 personas De las redes Y 100 De otras redes Real Eso es real Y Robert dijo algo así Que me iluminó ¿Y sabes? Ya lo sabía Ya lo había leído Los cuatro cuadrantes Que a él lo han dicho Varias veces Pero que entendí Que tenía que ser De más justo Ya sabía Que tenía que ser De más justo Y ya Ya me reafirmó Mi decisión Un ajuste En el modelo En el plan Resulta que teníamos Un plan Que era un poquito Despasado Para el momento Te obligaba mucho A vender Tenías que Estar metido Por quincena A pensar en Vender de forma Directa O con gente No calificada Nueva Como mil quinientos Puntos Pero Si se mueve Primera Primera El día que No sé Si estás Trabajando Haciendo El negocio A medio Tiempo Tienes Una presentación De tu trabajo De tu plan B Porque obviamente Tienes como plan A este ¿No cierto? Pero quieres casar O tienes O tienes Una grabación De tu hijo Y no puedes vender ¿Qué pasó? Entonces ahí entendían Que tenías Que ser más agresivo En el sistema Que te permita Apalancarte Tanto en la venta El consumo Genial en la venta Pero Menos Más personas Haciendo menos ¿Hace sentido? Sí Más personas Haciendo menos Sí Bueno, más suerte Y además me puse Un poquito Más agradecido Porque ahora Estaba clarito Que eran los mejores Productos de toda la industria Estaba clarito Disculpen Pero soy el equipo No es crecer Al equipo Solamente Es que se puso Mucho tiempo En investigación Se puso Mucha pasión Se puso Mucho talento Muchos recursos En buscar De la manera Más funcional Productos Que creen Respuestas Biológicas Eso estaba Claro La pregunta es ¿Era El mejor La mejor Oportunidad La oportunidad Más rápida ¿Por qué no Hacer el plan Más agresivo De toda la industria? Evidentemente Eso significaba Complicar los costos Lo hice Lo hice Porque más Podíamos soportarlo ¿Y por qué Podíamos soportarlo? Porque nosotros Producimos Y tenemos Mucha experiencia En el proceso Productivo Y podemos ser Muchísimo más eficientes Que cualquier empresa Norteamericana Y donde además Donde además Muchas de ellas No tienen controlado Los medios de producción Buscan que un tercero Se lo saque Entonces Vamos a lograr ¿Eh? Semos muy agradecidos Por lo que Pone una visión Y acá viene El alineamiento ¿No? En que todo Haga sentido Si quieres ser mejor Busca Y trabaja Para ser mejor En todo Bueno Esa decisión Me permitió Por un lado Recomprar Y Dejar a Mil de personas Grandes amigos En las mismas Condiciones Amigos Claro Ahora Probablemente Estén Diciendo ¿Por qué Los miedos Me han dominado? Pero ¿Saben? Todo es perfecto ¿Quién? ¿Quién? Si no le vibran No le vibran Están muy felices Ahora Con cuatro veces Esa inversión Comprándose En una casa En playa Y etc Y el hecho Es que Miren este Este poder De un momento De este Ajá Momens De un instante De un contexto De escucharme Directamente Ya sabía Que había En el campo Pero me Reafirmó Y me puso Terno ¿En qué? En redice En redice Habiendo leído Ya el libro Y ahora En octubre Vuelve a venir La pregunta es ¿Qué rediseños Vamos a hacer Ya de forma conjunta? ¿Qué va a pasar Si ya está ocurriendo Esto Si ya estamos Dentro de la industria Ya estamos Ya somos conocidos Dentro de la industria En todo el mundo Y estamos Vamos Este año Vamos a Vamos a estar En el ranking De las top 100 más grandes Del mundo ¿Qué va a pasar? ¿Qué te va a pasar a ti? Si tomas la decisión correcta Hoy ¿Quién es alguno Por ejemplo ¿Quién es alguno Que no compraba La entrada Para el evento Con Rob? No hay gente La pregunta es ¿Cómo va a estar Sus equipos Que ya tienen Ya vienen Emprendiendo Profesionalmente Después de Este momento Donde van a dar Muchos Aja moments Donde van a dar Muchos rediseños De cada uno De nosotros Donde estoy seguro Que hoy mismo Han tomado la decisión De hacer también Rediseños ¿Qué va a pasar Con todo nuestro movimiento Los próximos años? ¿Se pueden imaginar Hacia dónde vamos? Y si Todos juntos Venimos Y nos vamos A ser la primera empresa De América Latina Para empezar ¿Qué va a pasar contigo? Que estás Al frente De esto De este gran movimiento En los inicios Porque recién Estamos empezando ¿Dónde vas a estar? ¿Qué raíz de ellos Estás dispuesto A hacer Para estar A altura De tus sueños Para estar A altura De los sueños De tu equipo Para estar Que en contextos Que en contextos De las haces Y tomas acciones Yo trato Es difícil Seguro Es difícil Que en el día a día Hacer esta pregunta De reflexión Y cambio Es difícil Porque saben Tenemos un montón De patrones repetitivos Pensamientos Que se sucede Igual De un día Al otro ¿Cuándo haces El alto? Tomas Otro rumbo ¿Cuándo haces De este momento Tu momento? Está en ti Está en todos nosotros ¿Qué hubiera sido Algo natural Cuando tu padre No te fue a pagar La universidad? Tal vez Es de Arequipa Donde seguramente Algún amigo mío Que hoy día Son mis socios Me iban a contratar Hay un grupo muy grande Que hay en equipa Que son textilleros Que han tenido En un momento Un banco El banco latino Fue de ellos Luego lo vendieron Compró otro grupo Luego pasó lo que pasó Con el banco latino Que fueron dueños La Coca-Cola Bueno, ellos son Ellos son Esos socios Que digo Que son hijos de millonarios Que son mis socios actuales Y que me dijeron ¡Hala! Hasta aquí no más ¡Hala! Que vemos De nuestro amigo Hay los recursos Pero todos los años Nos vamos a estar Siguiendo mentiendo Más de un millón y medio Y voy a rezar El equipo Y ser su empleado Pero hay momentos De decisión Hay momentos En que la vida Te pone en bifurcación Para mí Lo que pasó Con mi papá Y con todo Lo que me habían dicho Pues Hijo Yo quiero que tú Tú seras empresario Yo quería ser empleado Leía El modelo Porque estaba En un carro Tenía 18 años Estaba feliz Con mi carrito En Lima 18 años Cuando sí Era 18 años Pero había limena Estudiaba también A veces Y bueno Podía rezarlo Y no Ir por ese camino Que podía ser difícil De emprender Suena bien 23 años 23 años 30 millones Bombilé Pero sí Yo me pesé Yo vendía arroz En la parada Yo vendía arroz En la parada No como impuestito No, tampoco 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 porque Porque había Una forma Más grande En aquel entonces Este, nada Algo tan simple Como buscar Todos los comerciantes Mayoristas Buscar Quien importaba Y General Hay un punto Encuentro Y así empecé Ahí Exponiendo también Mi vida Porque iba Iba Cobraba Me van crédito Felizmente Y yo cobraba Efectivo Y me iba así Con Índices De verdad Con Índices Un poco más En carreta Que no eran míos Yo tenía que Pararle a otros Y ponía mi cara Así De bacán Para que ninguno Ahí Se me acerque Y como que Me estaban esperando Mi guardaespaldas Y tal No había nada A mi carrito Dice que mi papá Me fue Y siempre Me iba corriendo No fue fácil O sea No fue fácil No fue fácil Y Y Y no fue ¿Cómo fue eso? O sea Todo el mundo Se mataba De risa Y también Ahí En el mercado Luego tenía Que llenaba Pues de pescado Y carro Y qué sé yo Y luego tenía Cuando En la noche Tenía algún evento Como alguna mía Era un Era un problema Todo Todos los restos Que había ahí Que venía el mercado No fue muy amoroso No fue fácil No fue fácil Claro Fue una oportunidad También Interesante Claro Conocí un montón Conocí No se imagina Pero el hecho es que El hecho es que El hecho es que ¿Cuándo? ¿Cuándo? Vas a tomar Lo que está En tu entorno En tu alrededor Para adueñarte De ese momento De hacer Lo bueno Y lo malo Y sobre todo Lo malo La bendición Que tú necesitas Para retarte Para retarte Hacer Que tú puedes Desafíate Yo creo que Nosotros Todo rato Podemos Ver la vida Como una lucha Como Tengo una meta Por cumplir Y hoy estoy acá Genera Puedes una tensión Y le dicen Que es tensión creativa Estar en un punto Y querer otro Que es lo que Todos los seres humanos Tenemos Pero vivamos Esa tensión Como una aventura Porque te ponen Otro momento Te ponen Otro patrón mental De hecho Yo Seguramente Los que me siguen En Facebook Habrán visto Este desafío Que tiene Cuatro Digamos Cuatro pilares Para ayudarte A retarte Pasa por Temas de mentalidad Que ya vamos a compartir Temas de acción Que ya no tienen Ahí hay una herramienta De acción Todo al final Se transforma En la acción Temas de dar cuenta A tu amigo Que es lo que estás haciendo Y temas de Tips De inspiración ¿Saben? Algo que a mí me funciona Es cuando digo Gui Quiero que las cosas Sean distintas Quiero hacer algo Muy grande Me fijo Hitos Breves Donde me muestro Que es posible Generar cambios Personales Todo La vida Pasa por Cuando uno Tiene un sueño Más grande De lo que hoy Día es el presente Por hacer Rediseños Y lo que te invito Es que traje Rediseños Y tengas La evidencia La evidencia Ponte algo divertido Sígueme en este reto Ponte ese reto Para que la evidencia De como pequeños ajustes Pequeños cambios Todos los días Generan un gran cambio ¿Qué rediseños Están dispuestos a hacer? Apaláncate Apaláncate Esta semana es crucial Escuché A Jorge decir Que está en un momento histórico Ustedes como equipo Nosotros como compañía Todos como movimiento Efectivamente Estamos en un momento Importantísimo Claramente han visto Ese patrón de crecimiento Y les digo algo Vamos a crecer más rápido Estamos en un momento histórico Tomen De este momento Su momento Tomen El conjunto mensaje Que van a recibir Ahora En los próximos días Como ese Aja moment Que lo lleve A quienes Realmente Ustedes Están destinados A ser El escudo de Perú Tiene un cuernito Ahí Veo raro Que cuando era niño Nunca lo entendí Luego después Supe No entendí Porque hay un cuerno Un molusco Como un oro Bueno Es el cuerno La abundancia La pregunta es Realmente El Perú es abundante Creo que hay recursos Hay recursos Pero la verdadera abundancia La verdadera abundancia De las relaciones Está en la mente De los habitantes No Me voy a poner No me voy a poner No me voy a dar el ombligo A decir De que somos Muy amun No Pero lo que sí Podemos hacer No sé cómo seremos Lo que sí Podemos hacer Es que podemos Tener una mentalidad Más abundante Y más abundante Significa Darnos el permiso De realmente Soñar en grande Y hacerlo posible Ese cuernito De la abundancia Que está ahí En nuestra bandera Que sea el patrón De nuestra vida Y este patrón Tiene un nombre Señores No son esas moneditas Solamente Es servicio Es servicio Es dejar Toda idea De la notista Toda idea Que no te funciona Toda idea Que te atraca Y te detiene Como el patrón actual Que hace que tu pasado Cobre fuerza Y que hace que no Reinterpretes A través de Tomas decisiones Presentes Para cambiar tu futuro No reinterpretes Tu pasado Y cambies También tu pasado Eso es abundancia Porque la abundancia Empieza desde acá Gracias señores Los espero Los espero Que te atraca Que te atraca